Música Me encontraba muy tranquilo, en mi cosa la ha querido Cuando llegó la noticia, vi lo que había sucedido Que en un lago allá en Durango Al ojo él había fallecido 27 de diciembre, que me he dicho hasta en mi Durango Música Cuando salió de su casa, salían las seis de la tarde Al puto que a Sierra Blanca Música Me había planeado, pero al meterse a la presa Música El agua los dos se ahogaron Música Música Don Chico y Doña Ramona, que cuentan con solación Los dos le piden al cielo Música Que su alma canse perdón Música Música Allá por corrales, blancos, tembladores Y el ojito, el buquen los pasajeros Música Música A Dios le dice a su gente, a sus hermanos tranquilos Música Que se escuchen de esos cuernos, cuando te ofendí Música 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 Música